de bravo.com Si me conocieras hablarías peor, joder, y por si me fuera que no quede nada que hacer, eh, eh. Nací el primer día de frío, frío, desnudo como todo pero siempre fui distinto, por no tener maestros y aprender haciendo, por las veces que perdí por eso brindo, y si no hay problema ya me los busco, yo solo, y si necesito flux hago trucos, yo solo, me estoy marcando en el último minuto, callando al estadio vino de fiesta y se va de luto, y la cogí del culo, la copa, y la metí hasta el fondo, la pata, y de tanto tropezar al final, la puta piedra va a acabar por pensar que soy idiota, he pasado la resaca con mil días, deseando que se marcharan para llamar a la que quería, verdades a medias, noches de dos días, lo mío consiste en hacer el macarra, no poesía, no van conmigo esos halagos, no los necesito, soy el peor de los ejemplos pa' tus hijos, soy entre miedo y asco siempre que pasan las cinco, das entre pena y mucha pena cuando abres el pico, cuando la cago ya ni me arrepiento, tronco, no hago las cosas bien ya ni queriendo, y rompo todo aquello que quiero, empiezo la casa por el tejado, y así me va luego, y así me va luego.